Che, qué onda con esto de que están cortando los depósitos de Mercado Libre los del sindicato de camioneros, los de Moyano, ese sindicalista que tanto elogia a Alberto. ¿Qué onda? ¿Alberto no le va a decir nada? Más allá de que quienes distribuyen en Mercado Libre, muchos de ellos están afiliados al sindicato de camioneros, por lo cual se están perjudicando a sí mismos. Pero, ¿están todos juntos en la vía pública? ¿Se pueden contagiar? ¿No les van a decir nada? ¿Por qué el gobierno y todo el aparato de propaganda kirchnerista y peronista no les dice nada, pero sí le dicen a la gente que salió a reclamar el 9 de julio? ¿Por qué de, ah bueno, anticuarentena, golpista, hijo de puta, irresponsable, no estás pensando en los demás, egoísta, vas a contagiar a alguien, ojalá te mueras, escuché, por salir a reclamar el 9 de julio? Pero a estos tipos no les dicen nada. Si no les dicen nada a estos tipos, al sindicato de camioneros, van a demostrar que son unos hipócritas y que les chupa un huevo si alguien se contagia o no. Lo único que les importa es que alguien esté criticando al gobierno de Alberto.